La vida humana es un regalo de Dios, es sagrada, tiene una dignidad inviolable y la justicia requiere que reconozcamos y respetemos la dignidad de cada vida humana como creada por Dios. Como hombre pro vida, no solo se trata de la vida con respecto a los no nacidos, hay que darse cuenta de que incluye a los discapacitados, los enfermos, los ancianos. Si no tienes a Dios en tu vida, no tienes el carga tu cruz y sígueme. Si tú tienes el mismo valor que la silla en la que estás sentado, la eutanasia tiene mucho sentido, ¿no? Pero el sufrimiento nos da la opción de servir y amar, sea un hermano discapacitado o que vaya a un hogar de ancianos en cualquier momento. Todos somos hijos de Dios, con su aliento en nosotros. La dignidad está ahí. Esta cultura de la muerte requiere y exige de nosotros una respuesta espiritual. Requiere y necesita hombres que defiendan la vida, hombres que defiendan a los débiles, los pobres, los vulnerables, los ancianos, los discapacitados. Y eso comienza dentro de sus propias familias. Las escrituras hablan mucho sobre la protección de las viudas, los huérfanos. Proteger a los más vulnerables es nuestra más básica responsabilidad como hombres. El aborto es una de las más grandes tragedias en la historia de la humanidad. Donde el más inocente, el más vulnerable, es arrancado de uno de los espacios más sagrados, el vientre. Proteger a aquellos que necesitan protección. Si no estamos dispuestos a defender eso, no vamos a estar dispuestos a defender mucho. Es lo que estamos llamados a hacer como hombres. Es precisamente porque el niño en el vientre no tiene voz que esto se convierte en el problema primordial. Una nación que mata a sus propios niños es una nación sin esperanza. Hace un par de años, otra hermana y yo estábamos rezando afuera de una clínica de abortos. Un hombre llegó en su camioneta, bajó la ventanilla y dijo, Oigan hermanas, solo quiero agradecerles por estar aquí. Porque hace 27 años llevé a mi novia a un lugar como este. Pero había gente como ustedes afuera rezando. Así que seguimos de largo. Acabo de colgar el teléfono para desearle un feliz cumpleaños a mi hija. Y ahora tengo a esta hermosa hija. Gracias por estar aquí. Ese hombre, su nombre es André, estaba buscando a alguien, quería ser un protector, quería ser proveedor. Y cuando se le dio esa entrada, esa ventana, cuando vio a otros protegiendo la vida, él entonces protegió la vida, protegió la vida de su hija. Un día mi esposa dice, creo que necesitamos adoptar. Y así que lo pensé, recé al respecto y dije, sí, está bien, estamos abiertos a eso. Dos madres biológicas nos eligieron, como a la misma hora, el mismo día, y fue como, Órale Dios, está bien, aquí vamos de nuevo. Una de las madres biológicas no quería entregar a su hijo en una adopción amorosa. Pero dijo simplemente, no puedo mantener a este niño. Y dijo, es que no quiero que la gente piense que no amo a este niño. Pero era obvio que sí lo amaba. Le dije, en realidad, es todo lo contrario. Lo que estás haciendo es más como el mayor acto de amor que he presenciado. De verdad, yo no puedo imaginar la fuerza y el desinterés que eso conlleva. El amor implica sacrificio. Amor, el amor duele. Desde el momento en que sostuve a mis dos hijos menores, eran mis hijos. No puedo imaginar mi vida sin esos dos niños. Ábrete a la voluntad de Dios y de verdad, gracias a Dios que lo hicimos. Fui criado en una familia hispana. Mis padres son de Colombia. Mi sueño era ser un jugador de béisbol de grandes ligas. No tenía un bat de grandes ligas, pero tenía una boca de grandes ligas. Bienvenido al programa. Pude entrevistar a muchos tipos de atletas profesionales. Desde Michael Jordan hasta Walter Payton. Iba a lavar el carro y recuerdo que personas me reconocían de la televisión. Iba al supermercado y las viejitas en la panadería querían saludarme. El deporte me enseñó mucho sobre la perseverancia y sobre el trabajo en equipo y sobre la dedicación. Siempre me he considerado católico, pero no era la parte más importante de mi vida. Yo adoraba en el altar de los deportes. Y fue entonces cuando me salí del camino. Cuando tenía poco más de 20 años, buscaba el amor en todos los lugares equivocados. Yendo a las discotecas y no seguía realmente el plan de Dios para el amor y la sexualidad humana. Y como era de esperarse, conocí a una joven. Y he aquí. Un día ella me dice que estaba embarazada. No podía creerlo. Pero de alguna manera sabía en el fondo de mi corazón que este era un bebé humano. Es un bebé. Pero realmente no estaba viviendo una vida digna del Evangelio. Me di por vencido y escribí el cheque para pagar por el aborto. Me doy cuenta de que nunca veré a ese niño sino hasta que llegue al otro lado de la cortina. Simplemente no se olvida algo así. Y a veces iba al estadio de béisbol con equipos de rodaje para hacer entrevistas. Y veía a padres con sus bebés y me ponía a pensar. ¡Guau! ¿Cómo desearía ser papá? Probablemente escribí el cheque. Por un sentido de culpabilidad y responsabilidad. Creo que estaba más asustado que nada. No estábamos viviendo el plan de Dios. Dejó un vacío en mi corazón. En verdad lo dejó. Pasé por episodios de depresión. Y fue una decisión que lamentaré por el resto de mi vida. Un día entré en una iglesia en Chicago. Y estaba hablando con el párroco y me dijo. John, oye. Tengo que ir a celebrar la próxima misa. Mira, habla con Cindy. Aproximadamente un año y medio después, él celebraba nuestra misa de boda. Nos habíamos casado un poco tarde en la vida. Pero tener hijos era algo que siempre había deseado. Comenzamos a estudiar la posibilidad de una adopción. He aquí un día a una joven madre que buscaba una familia. Un pequeño regalo que cayó del cielo. Lo llamamos Joseph Dominic. Entonces, en español es José Domingo. Su madre biológica podría haberlo abortado fácilmente. Él podría haber sido fácilmente una estadística. Pero por la gracia de Dios, eligió la vida. Ella eligió la adopción y nos eligió a nosotros. Y por eso estoy eternamente agradecido con nuestro Señor. Ahora tiene 12 años. Es más alto que mi esposa. Está en sexto grado. Batea con la mano izquierda. Lanza con la derecha. Hemos pasado tanto tiempo juntos. Para mí el tema de la vida pasó de un segundo plano a la cuestión de los derechos humanos y civiles más importantes de nuestro tiempo. De ahí, obtuve la inspiración para crear The 40 Film. Un documental que analiza dónde estaba nuestra nación 40 años después de Roe vs. Wade. Creo que hoy en día, más que nunca, vivimos en un mundo mediático. Sé que el Señor me usó como su instrumento para promover la cultura de la vida y promover el mensaje pro vida a través de esta película. Así que todo es parte de esta batalla espiritual. Como hombres debemos meternos en el juego y debemos hacer nuestra parte. Si la gente supiera de qué se trata realmente el aborto, lo que realmente defiende Planned Parenthood, y creo que la verdad está saliendo a la luz, y creo que la corriente está cambiando hacia la cultura de la vida. La ciencia se está poniendo al día con las escrituras. Y la gente realmente está viendo a través de sus propios ojos. Todo lo que tienes que hacer es mirar un ultrasonido. El aborto no solo dejará de ser legal, sino que se volverá impensable. Si tuviera la oportunidad de hablar con un chico joven que puede haber cometido un error y él está pensando en abortar, lo abrazaría y le diría, Escucha, esta es una decisión que cambia tu vida. Es un ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Nunca olvides que siempre existe la opción de adopción. Mi vida es mucho más feliz debido a la adopción. Todos los días doy gracias al buen Señor por la alegría y la belleza de la santidad de la vida que tengo hoy con mi hijo pequeño. Creo que cuando se trata del regalo de la vida humana, particularmente de los no nacidos, los hombres han sido silenciados de muchas maneras porque ahora es un asunto de mujeres. Y creo que, en su mayor parte, de cierta manera hemos dicho, bueno, supongo que ese es el caso, supongo que me quedaré callado. En lugar de decir, no, un padre no estaría callado si las vidas de sus propios hijos o incluso la de los hijos de otra persona estuvieran en peligro. Si simplemente dijera, escucha, estaré contigo, podemos hacer esto, te ayudaré, estaré con ese niño sin importar lo que pase entre nosotros. Puedo decirles que probablemente alrededor de nueve de cada diez mujeres darían a luz a ese niño. Si perciben ese tipo de apoyo del hombre que ha sido responsable con ellas de la procreación de ese niño. Me gustaría ver a más hombres como consejeros en la calle. Mi esposo es consejero en la calle Detroit, en la infame 8 Mile Road, y ha visto mujeres que son dejadas en las clínicas por sus novios o sus padres. Los hombres se van, luego regresan y las mujeres están ahí solas, sin realmente ningún apoyo. Y cuando las mujeres se acercan y hablan, siempre es, si hubiera tenido el apoyo, lo habría aceptado con gratitud. He tenido la oportunidad de ir a la Marcha por la Vida en Washington, D.C. varias veces. Creo que es importante para nosotros, para los hombres, estar allí presentes, porque, repito, es mostrar a todos los demás que nosotros, como hombres, estamos dando un paso adelante y estamos dispuestos a estar al frente, a luchar por aquellos que necesitan ser defendidos. ¿Qué mejor lugar para estar presentes que un lugar como la Marcha por la Vida? El deseo del corazón de una mujer es elegir la vida. Está simplemente impreso la forma en que Dios nos creó, y los hombres tienen un papel muy importante en esto. Podríamos decirle a una mujer todo el día que nosotras creemos que sería una excelente madre, y si luego traemos a uno de nuestros voluntarios varones y él le dice lo mismo, cambia todo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y mirar cómo ocurren estas atrocidades. Tenemos que mantenernos firmes en la brecha, y a veces eso simplemente significa decir algo, levantar la voz. Pero la mayoría de las veces tiene que ver con nuestras acciones para defender a quienes no pueden defenderse, y ciertamente el niño no nacido, el más indefenso, nos necesita. Gracias. 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 Gracias.